Correcto, ahí está el detalle, nosotros tenemos la información al instante Bien, del balón por arriba, aquí está el Kiché, la pelota queda ladrilla, puede pegarle, pega el golazo Creo yo, pero no, porque es el referente en la salida, el Deportivo Kiché BC Veremos a qué apuesta el profe en el cambio que vaya a hacer en este momento Sebas, ¿en dónde es? Sí, señor, aquí ataca, viene el nivel, descuento, gol Gol Gol, 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 gol De hoy, para toda la gente acá en contacto deportivo, la vamos a producir con un muchacho que aparte tiene ligamen familiar con uno de mis mejores amigos, eso lo tengo que decir y puntual, chiquitito de tamaño, pero primero fue el jugador de fútbol, que tuve la oportunidad de verlo jugar, y aparte, extraordinaria persona, me refiero a Manuel Berriondo, pues Harim Quesada es un muchacho que ya nos va a contar él, conocido en el argot futbolero como la joya de Joyabaj, y con eso vamos a arrancar la charla con él, hoy jugador de Cobán, sigue perteneciendo a Municipal, ya pasó por Iztapa, ya ha tenido convocatoria de selección, eso dentro de una carrera que no tiene mucho tiempo de haber despegado, por el hecho de que incluso el sábado de la semana pasada cumplió apenas 23 años. Bueno, así que, de entrada, fíjate que ahora que hablamos de eso de tuonomástico número 23, ¿qué te parece que como secuela de eso que alcanzaron a Zacachispas, le cortaron esta semana la cabeza al que era técnico de los muteros, hablando de Eric González, que conoces de él, porque es un técnico que arrancó incluso con aquella selección que fue a Tulón. Gusto en saludarte. Hola Gustavo, no, contento, contento por estar aquí con vos compartiendo. Sí, se me da de anotar y hoy me levanto y veo la noticia de que ya no es más técnico. Siento que eso es algo ya muy interno de ellos, pero yo que tuve la oportunidad de estar con el profe, una gran persona, le gusta mucho el orden dentro de la cancha y tiene su idea de juego y siento que él conoce muy bien cómo él quiere jugar y tiene que ser así. Él tiene que hacer lo que él sabe, jugar a cómo a él le ha dado resultados. Leí por ahí en redes que no estaba muy de acuerdo en cómo jugaba, pero eso ya es más de ellos. En lo personal, pues esperando que agarre equipo luego, porque es difícil estar lejos de lo que a uno le gusta. Uno tiene a más gente detrás de uno y pues es difícil salir así. Sí, y te arranqué con eso a la larga porque yo sé de lo que tuviste de relación con él y que además ya tenés ideas, filosofía del juego, etcétera. Aparte de que lo que yo le vi un par de veces con José Pablo entrenar ahí a esa selección, pues es aquello que incluso practica mucho, repite mucho hasta que pues esa idea va calando en sus jugadores. Bueno, ahora pongámonos en el niño o en el adolescente, Harim Quesada. Contale a la gente que nos está captando y sobre todo el personaje que se llama Harim Quesada. ¿Cómo te iniciaste ahí tras la pelota? Ahí me imagino que fue en Joyabaj. ¿Tuviste algún, algo o alguien que te indujo a practicarlo y esos primeros años futbolísticos? ¿Cómo fueron? Sí, desde pues que me recuerdo de mi papá comprándome pues mis primeros zapatos de fútbol. Tenía cinco años y él siempre, ahora que estoy más grande, me decía, es que me recuerdo cuando te llevaba a la cancha de tierra ahí de mi aldea, Chuaquenum, y regresabas todo chapuito, todo rojo, cansado. Y mi mamá le decía a la voz, qué mala onda, le sacaste el jugo al nene. Yo soy el más pequeño de cuatro que somos. ¿Y todos varones? Todos mayores, sí. ¿No, no, pero varones? No, no, dos mujeres y nosotros dos hombres. ¿Puro empate? Empate. Y sí, mi papá, él jugaba en su tiempo, jugó con Quiché. Jugaba en el municipio. Yo lo veía. Irse a jugar. Te puedo decirte que no tuve la oportunidad de verlo jugar. Y lo vi una vez. Fue hace como cinco años. Ya que hacen, inauguran una cancha ahí en Chuaquenum y juegan los veteranos. Pero veteranos, veteranos. Y lo veo jugar ahí unos cinco minutos que yo ya me venía a Paraguay. Pero así inició. Inició con, a como, a como viendo, viendo a mi papá que llegaba y siempre guardaba un billete dentro de la media o fichas. Y me decía, quítame las medias. Y yo iba y le quitaba la media y siempre encontraba el dinero ahí. Y créeme que, que, que dije yo, chiquito decía, yo también quiero jugar. De ahí me voy, voy creciendo un poquito más. Y él tiene la, agarra el equipo, bueno, era interescolares, la sub 12. Y él me dice, bueno, me tocó hacer el equipo. Tenía cuello ahí, era el hijo del entrenador. Vas para adentro. Y, y empecé, empecé a jugar. Él me ponía siempre de nueve. Yo le decía que, que, que yo quería usar el número nueve porque me gustaba en su momento cómo jugaba de todo. En el Barcelona. Y le decía, yo, yo soy el nueve. Yo soy el nueve. Y, y empecé a jugar. En ese primer partido me recuerdo que, que viene una pelota y, y topan en, en la portería. Y vengo yo y, pam, le pego un cabezazo y le pego justo con la nariz. Y entra la pelota. Y salgo llorando porque me dolía la nariz, ¿no? Porque estaba acelerando el gol. Fue gol de, fue gol de narizazo. Ese fue gol de narizazo. Así fue mi primer gol. Y, y, y le fui, le fui tomando amor a, al fútbol. Te puedo decir de que quien, quien estuvo siempre detrás de ese sueño fue mi papá. Él, en su momento, quiso, quiso jugar profesional. Tuvo la oportunidad en Quiché, pero como él me dice, que no, que no, no habían esas posibilidades. Tenías que trabajar, tenías que estudiar y, y era como que más, más difícil. Más difícil. Pero él, de chiquito, lo que se me viene a la memoria es él llevándome al campo, poniéndome a correr, anticipar y, y mi papá. Sí. Sí, pues, y contarle a la gente cómo se llama tu progenitor, el autor de tus días, como digo yo. Se llama Esmundo, Esmundo Quesada. Esmundo. Bueno, ya, digamos, cómo diste y a qué altura de tu edad diste el salto ya a jugar con algún equipo, digamos, organizado y ya metido dentro de algún campeonato, o fue directamente que ya después pasaste a Quiché. No, yo, yo estudié en, en una escuela militar por dos años. O sea, sos teniente. No, 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 no me gradué. Estudié ahí y, no sé, lastimosamente me pegaba con los libros y, y perdí un año. Y, y, y nada, en esos dos años, pues, no, no, no practiqué, pues, en ese tiempo fútbol tanto, sino que era más físico. Sí, pues. Y, y me voy a, me regreso a Joyavá y ahí empiezo a, que me dicen, y nada, hicimos un, vamos a hacer un, vamos a hacer un equipo para el campeonato de Joyavá, ¿quieres jugar? Ah, sí, le digo yo, bien, bien, quiero jugar. Y ahí empecé otra vez a, a, a hacer lo que me gustaba. Y, y me toca emigrar otra vez a, a Chichicastenango, donde a las, a, a mis prácticas, justo me voy para Guatemala con tío Manuel. Él me, me recibe en, en Guate para hacer mis prácticas y él me dice, mira, están haciendo pruebas en municipal, ¿te querés ir? Y, y, y fue que, que tuve mi, mi, mi primera, mi primer roce ya en un equipo formado. Y, y, voy a municipal, no se da, no se da mi, mi llegada, pero, cabal Kiché hacía pruebas. Yo me regreso y le digo a mi papá, yo me voy a ir a Kiché a hacer pruebas, yo quiero jugar, le decía. Dale, mi hijo. Y, me voy, me subo a la camioneta y, y me voy ahí, y ahí inicia. Siento que, que jugué en equipos de la aldea, en sí, pero el primer equipo ya formado fue, fue Kiché. Con Kiché inicié mi, ese sueño que, que ahora estoy viendo realidad. Y, ah, hablando de edad, ¿qué altura iniciaste ahí con los guerreros? A los 18 años. A los 18 años inicié con, con el, con el Kiché. Estaba en, estaba en segunda. Y, contá ahí de eso, ¿qué es lo que recordás más gratamente de eso en segunda que se enfocó después de subir a primera división? Sí, de ese, me recuerdo de que, de que el técnico que estaba, el que, que me acepta, me, me dice, bueno, vamos a hacer las pruebas y, y, y nada, ¿y usted qué juega? Me dice, ah, yo juego adelante. Y, ahí estaba un señor llamado Chanico Tipaz. Él me había visto, me había visto en las aldeas que jugaba de defensa y, me metía hasta de portero. Y, y, y me dices, ¿en serio, delantero juegas? Sí, profe, le digo, y, y empiezo y, y anotando goles, me dice, ah, tenés, tenés potencial. Te, te vamos a agarrar para el equipo, para el equipo del Kiché, para la especial y nos vas a ayudar a sumar minutos. Y, y, y en el primer partido justo nos toca en, jugar contra Salcajá. Ese fue el primer partido oficial que yo. ¿En América? En América, en Salcajá. Y que van mi, 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 mi papás, mi familia, mi novia, se van todos a verme jugar. Y, y ese partido tengo la dicha de, de anotar un gol. Y, y así, para mí, hay tres momentos en, en que marcaron, eh, que me marcaron en, en segunda del Kiché. La primera, cuando ingresé al equipo, que fue, que fue un sueño. Mi debut con gol, eh, de, de, de nunca olvidar. Y el ascenso, el ascenso a primera. Esos son los tres que, que guardo en mi corazón del, del Kiché. Bueno, y ya, de lo que lograste, que ya no fue mucho tiempo ahí en primera, pero que sí, esa efervescencia que nosotros ya captamos en las cámaras de, de contacto deportivo con José Pablo, eh, ese seguimiento, eh, fidelísimo de tanta gente ahí en el estadio municipal, etcétera. Aparte de, de acompañar al desplazamiento, se volvió, eh, realmente una mística eso del equipo guerrero. Sí, el, ese apoyo de, del pueblo guichelense, eh, es increíble. Yo, recuerdo, no, no jugábamos un partido sin público. O sea, a donde quiera que fuéramos, iban, iban aficionados a apoyarnos y, y eso te contagia. Uno mira el sacrificio que hacen, que hacen las personas. Quizá hay personas que, que, que prefieren pagar su entrada al, al estadio que ir a, que ir a comer. Y, 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 y se agradece. Y por ellos es que, que uno tiene que ponerle siempre, siempre el 100. Créeme que, que era increíble ver, eh, salía del, del partido uno y, y la afición le gritaba a uno, lo felicitaba. Y, y era bonito, te contagiaba, te contagiaba ese ambiente. Claro. Ahora, eh, decirle así en la brevedad a la gente, ¿quién te bautizó como eso de la joya de joyabá? ¿Qué es lo que más se había escuchado en torno a Jarin Pesada? No. ¿Quién te hizo así? Contacto deportivo. Gustavo. La joya de joyabá. Bueno, ya, eh, hay momentos en las decisiones, decisiones. Entonces, hubo uno que tomaste y debiste tomar, y ya nos dirás si te has arrepentido o no, en que decidís dejar Piché y aparece otra vez en escena municipal. ¿Cómo fue eso? Sí. Gracias a Dios me estaban saliendo muy bien las cosas en primera. Estaba anotando, llega el llamado de selección, justo con el profe Eri. Y estaba muy motivado, haciendo las cosas lo mejor posible. Y llega ese llamado de municipal. Justo se da que había fecha FIFA y municipal necesitaba hacer un partido de fogueo. Y se realiza con Piché. Nos vamos a joyabá, a ese partido amistoso. Y es ahí donde el profe Horacio me mira jugando. Ahí tuve la oportunidad de anotarle un gol a municipal. Ganamos 2 a 0. Y ahí inicia con esas palabras del profe que tenía la capacidad, que tenía el talento, que podía servirles en municipal. Y empecé a hablar ya con mi familia. Y empezamos a pensar en la decisión de irnos, ¿verdad? Y pues, ahora ya municipal, no mucha participación. Luego te vas a destapar y te comenzás a destapar con las anotaciones. Viene otro cambio de equipo. Te ves vela, te volvés príncipe azul, imagínate. De guerrero, de la jueza. Esto es una simbiosis ahí tremenda. Bueno, contale a la gente también, Harim, eso de tu primera etapa cortita en municipal. Creo, y le contarás a la gente, si seguís perteneciendo al equipo Escarlata que te ha prestado primero ahí al proyecto de Ramiro Cepeda y ahora que estás con el de Rafael Díaz en Cobán. Sí, lastimosamente, pues, entre lesiones y que no tuve participación municipal para uno como jugador es frustrante y lleva un punto en que va uno a los entrenos y dice, pero yo entreno al 100 y no voy a jugar y que no voy a estar y que será que me va a convocar y las dudas de uno. Y para mí fue muy bonito estar en municipal. Aprendí un montón de cosas, aprendí un montón del profe, de compañeros. Ahí tuve de compañero Danilo, Gambetta. Pude aprender de ellos. Hice una muy bonita amistad con Rudy y sale esa oportunidad. Yo recuerdo, fue a los dos días de ser campeones. Yo iba para mi casa cuando me llama Martín, que estaba la oportunidad de irme a Iztapa. Y sin pensarlo, sin pensarlo, dije que sí, que sí aceptaba. Y ya me empiezo a hablar con el profe y se da mi llegada a Iztapa con el profe Ramiro. Y el profe desde mi llegada me recibió bien, mucha confianza, se sentía esa confianza. Había un compañerismo y volvió como que esa chispita que iba uno todo apagado y se encendió y para bien. Siguió encendida, llevaba un torneo muy bueno a mi punto de vista, anotando goles. Lastimosamente por lo de la pandemia ya no se pudo finalizar el torneo. Y estando en mi casa, se da que me llama, bueno, primero me escribe el profe Rafa, me dice que estaba interesado. Y me llama Martín y me dice que está la posibilidad de ir a Cobán. Entonces ahí sí fue una decisión difícil para mí, porque venía anotando goles, tenía la confianza de cuerpo técnico, del bueno junta directiva, de la afición. Pero se da de decir, bueno, estoy en Iztapa, me acomodé en cierta parte. Dije, bueno, es momento de un nuevo reto, de tomar otro rumbo y paz. Pues que me vengo para Cobán, un gran cambio del calor al frío, al chibi-chibi. Chibi-chibi clásico. Y ahora estoy acá, ganándome la confianza del profe. Desde mi llegada a Cobán me recibieron muy bien los compañeros. Me junto nuevamente con Danilo. Y nada, muy contento, motivado. Venía, pues, anotando goles, venía con una motivación increíble en los primeros partidos. No se me había dado de anotar. Pero desde mi llegada aquí a Cobán, muy contento. Siempre queriendo hacer las cosas mejor que en Iztapa. Y gracias a Dios ya vamos por ese camino, tratando de hacer las cosas bien, poniéndole atención al profe, escuchando a los compañeros. Y muy bonita, muy bonita mi llegada aquí a Cobán. Fíjate que, observando lo de tus goles contra Zacachispas, que sin querer terminaste tumbando a Eric por la decisión de la directiva. Pues, los dos fueron de cabeza. Pero me llamó mucho la atención cómo te moviste para tener el buen timing y salto para participar en la defensa y la salida del arquero. Y luego, otro, el segundo, que es el del empate final a tres, en el que tu técnica de cabeceo mostró lo clásico que te enseñaron del giro del cuello y el parietal y alojarse al arquero, que aunque hubiese uno más grande, no le llegaba. Entonces, la pregunta es, consideras, y como nos dijiste que primero hiciste un gol de narizazo, pero la intención era con la cabeza. Ahí, ¿podría decir que el juego aéreo es de los más fuertes tuyos en lo que participas? ¿O crees que también con la pelota en los pies y para finir con cualquiera, o si estás los dos propios, contarle a la gente? Sí, me gusta, me gusta pelearlas con el juego aéreo, me gusta, como dijiste, moverme, me gusta moverme dentro del área, ser incómodo para los defensas. Y sí, también me gusta definir, o sea, es algo que vengo trabajando desde que estoy en Quiché, me recuerdo, me ponía a practicar con el profe Iván León, me decía, tienes que definir mejor y que vení, vamos a hacer trabajos, y empecé a definir, he anotado muchísimos más goles con los pies que con la cabeza. Pero sí, me gusta también pelearla al pie, apoyarme, jugar, me gusta mucho participar en la jugada, me gusta, me gusta tener contacto con la pelota, ser opción siempre, y sí, me las doy ahí con los pies también. La variedad de recursos, eso es muy bueno. Ahora que te estaba escuchando, ¿qué le puedes contar a la gente? Porque es, pienso, bastante popular, chiquitito y demás, y que te lo encontraste sobre todo en segunda, Marcelino Castro, que es oriundo de Quiché también. Sí, el Marcelino Castro, el cocobol. El cocobol, sí, ¿ves? Sí, no, una gran persona, muy humilde. Todo el tiempo que estuvimos compartiendo, hicimos una gran amistad, él siempre para adelante, le afectaron un poco las lesiones. Estuvo un poco con lesiones, pero él siempre iba para adelante, se levantaba y adelante, y adelante. Y mira que esos tres goles, en el ascenso nunca se... No se me van a olvidar a mí, que se le van a olvidar a él, que un partido de ir perdiendo, terminamos ganando. Y no, un gran jugador, pues, ahora está en Quiché. Según sé, ha tenido oportunidades de salir, pero ha tomado de quedarse, sus razones. Pero no, que le vaya bien, que esperando, soy aficionado del Quiché y esperando que el Quiché pueda ascender, pueda llegar a ese anhelado ascenso. Créeme que sería muy bonito enfrentarlo o jugar en Liga Mayor con la camisola del Quiché nuevamente. Sí, sin duda. Ahora, ya para concluir esta interesantísima charla que están descubriendo así los detallitos de la joya de Joyabaj, ¿a dónde pretendés llegar? ¿Cuál querés que sea tu techo? ¿Hasta dónde querés llegar? Sí, quiero salir del país. Te puedo decir que tengo metas muy altas. Lo que me ha costado llegar a donde ahora estoy ha sido mucho sacrificio, estar lejos de mi familia, ponerle, no estar en cumpleaños con mi familia. Me ha tocado desde que juego profesionalmente. No he pasado un cumpleaños con mi familia y quiero salir del país. Yo le dije a mi papá, me recuerdo bien de estas palabras, papá, yo voy a ser campeón. Estábamos viendo un partido en mi casa y le digo, papá, yo quiero ser campeón algún día. Y cuando eso llegó como municipal, yo lo abrazo y le digo, papá, ya logré ser campeón. Y así yo le he hablado a mi papá desde mucho antes, papá. Yo quiero llegar a selección. Te escuchaba narrando partidos de selección y decía, yo quiero estar ahí, yo quiero estar ahí. Y luché por eso, he estado luchando por eso. Ahora en mis planes está poder salir del país y representar a mi país como se lo merece, con a pecho y a espada, demostrando que en Guatemala hay calidad y que puede exportar jugadores. Ya lo han habido, grandes jugadores. Y quiero ser uno más. Quiero ir y ponerle el pecho por mi país. Y sí, salir. Ahora tengo esa meta, que es que se me dé la oportunidad de jugar en otro país. No haber compartido capítulos desde tu niñez y ahí de las fichitas o los billetes dentro del calcetín. Esas son de aquellas, yo digo al natural, o sea, son expresiones al natural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!